La neta durante estos tres ensayos ha estado bien chido ya que hemos estado cagándonos de la risa, ha estado bien divertido, hemos estado componiendo la rola del F que se llama Una Vez Más y Ya con ritmos de un lado a otro, metiéndole, quitándole y pues la verdad es que está quedando bien chida. Ya nos quedó poco tiempo para irnos al estudio, grabar la rola y poder armar el videoclip, entonces pues les dejamos parte del tercer ensayo, cámara, rock and roll, bye. ¿Qué tal es Recklesarme? Yo soy Javi Reckles y estamos en el tercer ensayo del Reckles and Friends con el UBA, con el F en esta rola que se llama Una Vez Más y Ya. Y bueno, espero que les esté gustando este pedo de que estamos llevando el proceso de cómo estamos haciendo la rola, de cómo estamos metiendo poco a poco cosas, quitando cosas, metiendo cosas a esta composición del F. Y bueno, respecto al tercer ensayo, pues la verdad ya agarró muchísima, muchísima, muchísima más vida la rola, ahorita ya nada más creo que es cuestión de ensayarla Una Vez Más y Ya. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, yo soy Aldo Fabián y estamos grabando desde el tercer ensayo. De esta rola que se llama Una Vez Más y Ya. En este ensayo otra vez nos divertimos, pero creo que nos estamos acoplando como banda, creo que estamos creativos y aportando cada uno una parte importante para esta canción y cada vez estamos más listos para grabar, para irnos al estudio y emocionados también por eso, creemos que con un ensayo más ya nos vamos al estudio, a grabarla y bueno, estamos emocionados por eso. Luz, progresivo. Este, progresivo. ¿Todo? Tampoco en que hay que echarse un solo en algún lado ¿no güey? Sería como desperdiciarlo ¿no? ¿Cómo? Tuve aquí un... Es que yo creo que después puede entrar chido O sea, cuando lo estás muy claro Cuando te toca, ¿canta? No Una reguilla Una reguilla Hola, hola, ¿cómo está banda? El tercer ensayo que ya estamos acabando apenas a estas horas de la madrugada Este... Estuvo mucho mejor, ya estamos más acoplados Más este... O sea, pues ya cada quien con su instrumento ya tiene más... Más este... Integridad, más... Nos sentimos mucho mejor Más este... cómodos Y... Sobre todo la canción ya suena mucho mejor que años, la verdad Estaba sonando... En destiempos y pues ahorita ya... Ya tomó forma Es vida, mi tierra por el suelo Estaba sonando... Estaba sonando... Estaba sonando... Es vida, mi tierra por el suelo Estaba sonando... Sí, 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 sí... Es... Enstalle, más... Como nombre yo propongo un nombre que tiene historia, y tiene historia con Ovaldo, con el insolente Pérez, que es Pecado Estándar, o también podríamos llamarnos los Zombies del Amor. El nombre de la banda sería, pues no sé, los Marshalls. Soy muy malo para poner nombre, a excepción de los de mis hijos, creo, dije a mi esposa que no, pero no sé, poner el nombre para una rola para la banda, perdón, me gustaría algo así como, algo mezcaloso, como un gusano de mezcal, o algo así, estaría rudo. Otra vez, güey, a ver, ¿cómo iba el coro, güey? Una vez y ya, este va a encantar, mi se golpeó, y para toda la vida, que habrá te amado, mi cielo. Esta rola, que se llama Una vez más y ya, viene de unas ganas que tenía muy grande de hacer una canción, y obviamente con el impulso de Javier, ¿no? Esta canción nace de un impulso, y es el de Javier, en el día de mi cumpleaños me comentó de este proyecto, y pues manos a la obra, ¿no? Entonces, poco a poco, se fue construyendo, obviamente abrevando de la música, de uno de los libros, de las experiencias, ¿no? Entonces, la idea nace de estas parejas que se pelean en espacios públicos, ¿no? Y que empiezan a discutir, y que se ven sufriendo, amándose y odiándose ya en ese momento, y muy cerca del fin. Entonces, de esas imágenes de jóvenes discutiendo el espacio público, nació Una vez más y ya. Para el siguiente ensayo, el siguiente video ya tenemos un nombre, ya tenemos bien hecha la rola, y pues ya nos podemos largar al estudio, para que ya les podamos dar esa rola que tanto les queremos mostrar. Cámara, yo soy Javier Breck, les cuídense, y ahí estamos. Si tú pudiéramos un nombre entre amigos, pues sería este, no sé, voy a pensar ese nombre. Corre, otra vez Javier, otra vez wey.